Feliz cumpleaños en mi vida ¿Quieres postre? El postre es en mi casa ¿Cuál es la especialidad del chef? Tenemos Postre de tres leches Leche condensada Postre de natas ¡Postre de natas! ¡Me encanta, me encanta! Sigue viviendo con sus papás ¿Con quién más va a vivir el muñeco? Su novia lo dejó por vago e infantil Yo soy un hombre hecho inderecho Yo soy más duro, responsable, independiente No, mi amor, en eso sí tiene razón la niña ¡Mamá, cuelgue! Solo y despechado Ya no creía en el amor Ridículos El amor se acaba Con un perfil falso de internet Quedó creado el perfil Néstor Ricardo Quevedo Edad, 33 años Profesión comediante No, mi hijo, hay que cambiar eso En este país hay que aparentar lo que no es Hasta que aparentando ser quien no era Logró conquistar la mujer de su vida Creo que quiero conocerlo mejor, ¿sabes? Solo necesita cumplir tres pasos para enamorarla Y tenemos mucha plata, papá Eso es Venga, venga, pero que este carro sí pasará por un Mercedes Sobrao Está hermosísima tu casa Esta es una reto, ¿no? Chimba No me había dicho que tenías un perrito Es... ¿Tengo perro? ¡Esta no es un pelota! ¡Al cuello, no! ¡Ale sí me duele el cuello! Yo estuve en la defensa civil muchos años No, ¿cuál defensa civil exagera? Estuve en los bomberos No, no, exagere, exagere En realidad hice carrera militar, soy comando Ayer estaba discutiendo con un amigo Mi amigo sabe qué, hermano, sosténgamelo en la cara Dice, bueno, yo sé que estamos agarrados Pero esa tampoco es la solución O cuando le dicen a uno, pruébemelo Uno dice, bueno, pues uno lo piensa bien y dice No, mejor se lo sostengo en la cara Estreno 7 de enero Solo en cines